Muy bien, mire, vámonos con esta que me pareció curiosa, la encontré, una invasión de abejas, ya tenemos ahí el video corto, la invasión de abejas en Nueva York, póngale cuidado Rubén, invasión de abejas, abejas, de esas fastidiositas, pero son hermosas las abejas, además porque creo, y entiendo, y he leído que es un control natural extraordinario, ¿no? Uy, sí, sí, la polinización es fundamental. A ver, escuchemos, es un video muy corto de las abejas, ¿qué pasó? Ya tenemos un video de Nueva York, ¿no? Del video que muestra cómo en la Gran Manzana, ahí en Manhattan, pues en un edificio había un ramillete de abejas gigantesco y tuvieron que llamar pues a expertos, bomberos, de gente que sabe esto, pues para ponerlas en unos recipientes y llevarlas al sitio donde lleven, llevarlas. Entonces, es una noticia un poco curiosa donde las señoras abejas, que son unas criaturas pues muy laboriosas, muy disciplinadas y además claves en el tema del control de la naturaleza, del equilibrio natural. Así que la ciudad de Nueva York, donde todo pasa, pues se vio invadida por esta nube de abejas, no lo logramos el video, no lo pudimos tener, bueno. Y pues las abejas causaron algún temor, el video se nota, pues porque hay gente transitando por las calles ahí en Nueva York y espantándose las abejas que iban y venían por centenares de miles para uno y otro lado. Aparecieron pues en el centro de la ciudad de Nueva York, en donde las autoridades tuvieron que acordonar el barrio de Thames Square para retirar un enjambre gigantesco de miles de abejas que estaban volando o estaban posándose en los edificios de la zona. Esto ha ocurrido el fin de semana pasado y los ciudadanos y turistas, que son por miles, en Nueva York quedaron sorprendidos luego de que vieron en vivo y en directo cómo las abejas estaban invadiendo el Thames Square. Ahí esa zona donde la gente se hace foto, en las escaleras donde estaba el icónico aviso de Coca-Cola. Y tanto esas luces multicolores publicitarias. Cabe aclarar que la ciudad de Nueva York hasta ahora se viene recuperando la ilusión, ilusual, lluve de humo naranja que se estaba viendo en el cielo neoyorquino por los incendios forestales provenientes de Canadá. Pero ahora con las abejas también el panorama es un poco más, digamos, atractivo, pero medio peligroso. Porque una picadura de abejas así no sea, digamos, mortal, pues sí duele. ¿Cómo que sí duele? ¿Cuál es la fórmula cuando lo pico? No, no tengo ni idea, yo pongo que dejar que la hinchazón ahí o no. No, dicen que la fórmula tan pronto lo pico usted siente, ¡tim! Páñe, busque, échese una miadita. Orine, orine rápido y se unta orines en la área afectada. ¿Dicen eso? Eso dicen. Pues yo lo puse en práctica una vez y honestamente sí me funcionó. Muy bien, no encontramos el video, ¿cierto? Ahora sí lo tenemos, bueno, ahí lo tenemos. A ver, ¿cómo fue? Pasémoslo. Mírenlas. ¡Wow! Ahí está. El video, pero ahí va, estamos viendo, mire, mire, mire la gente en Nueva York, mire ese rabillé, mire el tamaño frente al ser humano que está ahí, el bombero que está ahí tratando de quitarlo. Usted está en DF Casanal, la noticia en blanco y negro. Nos oyen, nos ven, nos creen. Nos creen.